y muy buenas a todos opiniones bienvenidos al canal de romano rosa bienvenidos a este canal de disney speed storm spide storm este vamos a probar al rey triton personaje que esta última temporada me ha parecido de los que he probado porque me falta por probar ursula probablemente si no es el mejor es de los mejores bueno tenemos cuatro jugadores y tres bots ahí tenemos un bot ahí tenemos otro bot vale lo tengo ya subido tengo el aparatillo ahí está ojo ojo entramos pillando ahí va no me va ahora ahora vale que no me iba vale la llevas hay tiene estaba esquivando a balú maldito balú o no o no balú me cago en balú y es su prima del pueblo toda atollada ahí la llevas venga agarra eso mochu bolillos no 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 puedo hacer una tercera posición por favor vale esto vamos a estar un poco a los de atrás madre mía me estoy comiendo todo no puede ser no no puede ser dios mío vale me va bastante mal el mando por cierto no es jornada le viene el final del todo primera carrera mal mal llamar me quejica pero es el mando en el momento que al principio he intentado en mi estilo a ver porque es que le tengo puesto el el este lo que levanta un poco el mando y para este juego no le va bien la verdad y el otro mando no me va bien directamente del todo tengo que cambiar de mandos compañeros mira a ver si donáis o algo por favor que tenemos que cambiar el mando por cierto estamos a puntito de los diez mil suscriptores me gustaría que intentar llegar a diez mil suscriptores no se me hace ilusión vale o sea intentar apoyarlo en la medida de lo que podáis pero bueno bueno vamos allá compañeros segunda carrerita espero que no nos vaya algo mejor cico eh segundo que nos vaya algo mejorcito un bot otro bot el el balú de antes me cojo en balú yo soy el rey del jazakupu el mazmone rey del swing ahí está me lo como me lo comí me lo comí me lo comí salta eso pequeña canguro el problema es que no saltar eso pequeño canguro saltas eso pequeña langosta que si no saltas mucho tendrás una vamos no es por nada pero grabar las cosas siempre siempre te da el añadido de dificultad de querer hacer una buena carrera pues para que la gente vea bien el personaje sus habilidades la verdad es que la habilidad principal o sea la que no es con el botón cargado no me convence pero mini mini no es por nada no es por nada mini pero te vas que lástima pero no tío vamos a ver el que explota o el que no explota da igual por donde fuera que lástima pero adiós me despido de ti y me voy justo me llaman ahora que momento más oportuno bueno bueno luego lo cogeré luego lo cogeré perdonad el sonido móvil sé que está feo vamos 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 niño ahí está ahora sí que conseguimos la pole venga rango 2 4 monedinchis para retritón ojo 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 4 monedinchis para retritón niño que rico probaré más personajes de los que de los que han venido esta temporada menos wally lleva que no los tengo pero lo que son los del pase que son en ariel eric tritón y bueno el viernes me imagino desbloquearé ya a ursula me faltan dos monedas pero como a que falta tener 10.000 millones de personajes a nivel 10.000 millones pues no los tengo todavía vale 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 venga concentración va concentración aquí más que a lo mejor ya habría puesto por cierto Úrsula es lo que sí que ha hecho es probarla en en la misión esta que te dejan hacerla me ha dado bastante ansiedad porque es muy exageradamente lenta Vale Si te engancho Te lo cuento ¡Ey! ¡No! ¡Mierda! He visto El colorcillo ahí de un lado Ahí Ahí te la lleviste, tigris ¡Ey! 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 ¡Vaya lag! ¡Vaya lag, tío! ¡Venga ya! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vaya robada, tío! ¡Vaya robada! ¡Pero vamos a ver! Bueno Bueno No, vaya maldita robada Vaya robada, compañeros Porque el tío iba con un lag Porque le estaba robando el wifi al vecino Al mica del tollao ¡Venga ya, niño! No puede quedar así No puede quedar así, no puede quedar así No, 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 no En lo absoluto En lo absoluto Esto requiere de una venganza Vendetta personal ¡Uf! No, tío No, porque es que El golpe lateral de un peleón Es siempre un stuneo ¿Vale? No es No es Simplemente Pues lo que hace un poquito de stuneo No, no Es un stuneo Como si te pegaran con el Con el boomerang ese Creo que es partida llena ¿No? No hay bots ¡Uf! Partida llena ¡Ojito! ¡Ojito, niño! Primero que estrena Vale, segunda posición Uy Te acule mal Ahí lo he hecho mal yo ¿Vale? Pero ahí lo admito Las cosas hay que admitirlas Cuando son Uy ¡Uf! ¡Buah! 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 ¡Qué carrera más mala, tú! ¡Buah! ¡Qué carrera más mala! ¡Ya me desconcentró! ¡Ya! ¡Adiós, Madrid! Vamos a ver intentamos quedar tres primeros con esta grandísima cagada ¡Ojo! 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 ¡Vaya chaval! ¡Vaya chaval! ¡Vaya final! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué última vuelta! ¡Qué mal he arrancado! ¡Pero qué última vuelta, niño! ¡Por favor! Bueno, a ver, la verdad es que voy un poco sobrado de nieve con reparado el resto. ¡Pero madre mía, niño! ¡Madre mía, qué última vuelta! Igualmente yo creo que cuando juegas online, cuando juegas ranked como que no se nota tanto el nivel, ¿sabes? Vamos a echar una última, pero no sé si será en presión mía o no. Pero... Me da a mí la pen... La pen... La pen... ¿Va? ¿Sabes lo que te quiero decir? Me da la impresión de que no siempre va con el nivel. Se ha habido muchas veces que he superado con mucho más nivel a los compañeros y íbamos a la par y hay veces que eran al revés, que llega con mucho menos nivel y los contrincantes iban a la par. Vale, una ya pilló. Una ya pilló acá, chico del bueno. Qué buen sitio de tirar la ola. Mira, placa, 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 placa. ¡Vamos! Si te colocas entre las primeras posiciones con Tritón y tienes suerte de que te vaya saliendo la habilidad icónica, lo tienes hecho, la verdad. Es... Mira, ahora mismo la tiro aquí y ya veréis cuántos caen. Uno. ¡Uy! Solo uno. Vaya. Me pasa por hablar. Vale, la tiro ahí en la curva a ver si esa Jasmine se la come. Jasmine la veamos con hambre. Jasmine la veamos con hambre. No. Traen unos unositos más cerrados. Aquí sería un muy buen sitio. Me gustan los personajes que tienen el doble turbo, ¿vale? La barra está de turbo porque la puedes esperar a que se almacene un poco la segunda también y te la haces estragos. Creo que es que es más... Afecta más la velocidad. ¿A quién la curva? ¿A quién vive la curva? ¿Se lo comerá alguien? Sí. ¿Se lo comió Eva? Mira, y Jasmine. ¡Qué golosa! No le dabas de comer a Jasmine, ¿eh? Vale, vamos. Esto ya está hecho, ¿eh? Esto ya está hecho. Esto ya lo tenemos hecho. Esto lo tenemos hecho, compañeros. ¡Vaya poli! ¡Vaya poli! En esta íbamos sobrados. Mira, vamos a ver lo de los niveles, ¿vale? Solo por curiosidad. Bueno, o no esperamos a los dos niveles. Nivel 15, 15, 15, 15... Pues puede ser. De todas maneras, son los mismos niveles que en la carrera anterior y... Y no... Y no... ¿Sabes? No. No. Y no he notado que en la carrera anterior tuviera... Uy, por cierto, vamos a abrir... Vamos a abrir una pelotilla de estas. Nos dan una bola. Una bola. No me gusta para nada... Bueno, por cierto, ya he terminado el pase. No me gusta para nada este pase. No sé si a vosotros os pasará lo mismo. Pero esta mierda de que... De que... Pueda subir el pase. O Ariel. O Tritón. O Eric. Me parece una mierda. Yo, por cierto, estoy subiendo a Tritón. Yo os digo que de los que han puesto en el pase de esta vez es el que más me ha gustado. Vamos, emoción, por favor. Me faltan pocas monedinchis de Tritón para subirlo. Me faltan pocas monedinchis para subirlo. Monedinchis de Tritón. Monedinchis de Tritón. Creo que me quedan dos. ¿Qué más? Monedinchis... Pues Tritón sube. Tritón sube. ¡No! Me quedan dos para ascender. ¿Qué dices, niño? Me cago en su prima la del pueblo. Bueno. Un vídeo un pelín más corto, pero... Creo que es divertido. Hemos tenido una carrera primeros, otras segundos, otra hemos hecho una remontada, otros terceros. Eso no nos han robado. Madre mía. En poco tiempo nos ha pasado de todo. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en darme un dedito arriba y me sacaréis una sonrisa de como diría Tritón. Nos vemos en lo siguiente. ¡A cur, venur!